Berlín, Alemania, la película sinónimes, dirigida por el israelí Nadou Lapid, se alzó con el oso de oro de la Berlín, Alemania, festival que dio el gran premio especial del jurado a Grasadier, dirigida por el francés François Ozon. El jurado del festival, presidido por la actriz francesa Juliette Vinochi con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembros, dio así su máxima distinción a la historia de un ex soldado israelí que deambula por París, en busca de su identidad perdida. Concluye la Berlinale con buenas cintas chinas el premio especial fue para Ozon, quien denuncia en su filme el silencio con que la iglesia católica trata de ocultar los casos de pederastia en su seno y basa su película en un escándalo real ocurrido en Francia. Los osos a la mejor interpretación, masculina y femenina fueron para él. Actor Wang Yingchun y la actriz Yeonmei, la pareja protagonista de Dijota y Yu Tianchan, Shoulon, Mai Son. Un filme dirigido por Wang Xiaoswei, favorito de las quinielas, que recorre 30 años de la historia de China y los estragos de la política del único hijo. La impactante La Paranza de Ivan Bini, basada en una novela de Roberto Sabiano y centrada en un líder juvenil que se pone al frente de una banda criminal napolitana, obtuvo el premio al mejor guión. El cine latinoamericano se fue reconocido a través de la cinta argentina Blue Boy, de Manuel Abramovich, que ganó el oso de plata a mejor cortometraje. Berlinale, sigue la cosecha de cintas sobre mujeres. La 69 edición era la última bajo la dirección de Dieter Koslik, quien deja el puesto tras 18 años y al que se dedicó una clamorosa ovación en la apertura de la gala, con el Berlinale Palast en pie y la ministra de Cultura. Mónica Gruters, asegurando que el homenajeado escrito, o una página de la historia del cine, fue un reconocimiento obligado al director. Saliente, un hombre cercano, tanto con las estrellas que visitan el festival como con el ciudadano corriente, en un festival abierto al público y popular. ¡Suscríbete al canal!